En este vídeo vamos a hablar de las distintas teorías que intentan explicar el desarrollo embriológico del humor vítreo. Las teorías que vamos a comentar siguiendo un orden cronológico es la teoría mesodérmica, la ectodérmica, la teoría humoral, la hipótesis de De Gein y acabaremos con una síntesis actual en torno al desarrollo embriológico del vítreo. La teoría que atribuye un origen mesodérmico del vítreo fue postulada por Scholler en 1848. Durante muchos años estuvo universalmente aceptada y reconocida por sus colegas, entre los que destacamos a Birho. En ella se explicaba cómo en un estadio precoz penetraba el tejido mesodérmico asociado a los vasos y aloideos, y lo hacía a través de la fisura embrionaria, y cómo después este tejido procedente del mesodermo se situaba entre el ectodermo neural y el ectodermo superficial. Tornatola, en sus estudios entre 1897 y 1904, disiente del origen mesodérmico del vítreo y postula que el origen es ectodérmico, y concretamente el vítreo derivaría del ectodermo neural. Este autor basó su hipótesis en dos hechos. El primero es que el vítreo continúa su formación después de que desaparezca el tejido mesodérmico, e incluso después de que los vasos y aloideos se hayan atrofiado. El segundo hecho radicó en la observación en sus preparaciones histológicas de fibras procedentes del borde retiniano que se introducían en el vítreo, las fibras de tornatola. Esto le hizo sugerir que estas fibras que van a formar el vítreo eran secretadas por la retina. Diferentes modificaciones de esta teoría atribuyen la formación de estas fibras a células neurogliales, a células de Müller, del epitelio ciliar o células errantes ectodérmicas procedentes del tejido retiniano. La teoría del origen ectodérmico del vítreo se completa en los primeros años del siglo XX, atribuyéndose un origen dual del vítreo. El vítreo, según este origen dual, procedería del ectodermo neural, como ya se había postulado, y del ectodermo superficial lenticular, del ectodermo superficial del cristalino. La teoría humoral fue defendida por Kessler y Stampani y considera al vítreo como un transudado procedente de los vasos sanguíneos con la suficiente cantidad de proteínas como para coagular y formar enlaces químicos. La hipótesis de Degene, y luego defendida también por Retzloff, interpretan que la formación del vítreo se realiza a partir de las membranas basales de la retina y del cristalino y comienza cuando la vesícula óptica está próxima a la placa que formará el cristalino definitivo. Cuando estas dos membranas se van separando, secretan una sustancia homogénea que mantiene la continuidad entre ellas. Gran parte de esta sustancia se secreta por la membrana limitante interna de la retina. Llegados a este punto, hagamos una síntesis actual en torno al desarrollo embriológico del vítreo. Vemos que a lo largo de estos dos siglos ha habido toda una polémica que se ha basado en argumentos, en algunos casos erróneos, que han dependido esencialmente de artefactos histológicos y en este momento el conocimiento tampoco nos permite dar una respuesta pragmática sobre el desarrollo del vítreo. Sin embargo, la hipótesis más probable es que el cuerpo vítreo es esencialmente ectodérmico, siendo primeramente formado por el ectodermo neural y superficial. Y en un momento tardío, por la retina, siendo la contribución mesodérmica más problemática de justificar. La zónula se considera generalmente que se desarrolla de similar manera a expensas del epiterio ciliar. Según esto, la formación del cuerpo vítreo y de la zónula ciliar o zónula de zinc puede ser dividido en tres estadios. Vítrio primario o yaloideo, vítreo secundario o definitivo y vítreo terciario o zónula ciliar.